Con una corta sesión de entrenamiento esta mañana, el equipo de Club Deportivo Águila ha quedado listo para encarar mañana jueves el partido de ida por las semifinales del torneo clausura de la primera división del fútbol profesional, aquí en Fanáticos Plus, presentes en el último entrenamiento del equipo emplumado. Después de dejar en el camino al equipo Chalá Tenango con un marcador global de cuatro goles por uno, los emplumados de Club Deportivo Águila han preparado el partido en esta fase de semifinales enfrentando a los blancos de la alianza. El polideportivo Don Bosco ha sido el escenario donde el equipo emplumado ha trabajado estas sesiones de entrenamiento. Sabemos de la importancia que tiene sacar un resultado positivo, así que contento, el grupo está bien unido para poder sacar esto adelante. Sí, como tú bien dices, ya Águila Alianza es un clásico, así que hay que jugarlo como tal, hay que encarar esto con responsabilidad, sabemos de que Alianza es un rival complicado, pero nosotros también tenemos lo nuestro, así que primeramente Dios se nos den las cosas y así poder darle una alegría a toda la afición de Águila. Bueno, muy motivado, todo el mundo entusiasmado en lo que es este partido de semifinal y pues esperando en Dios tratar de hacer las cosas bien para así lograr un buen partido el día de mañana. En todas clases de aspectos, pero como había dicho anteriormente, yo pienso que lo más importante va a ser el factor concentración tan mentalizado y enfocado en lo que queremos y unido como equipo, que eso es lo que pienso que nos va a dar la victoria. Álvaro Lizama, quien ha venido siendo titular en el mediocampo del equipo, se perderá este partido de ida por una lesión muscular. Sí, lastimosamente creo que me lo perdería por situaciones de lesión, creo que el posterior me, el que me está doliendo bastante, igual, igualmente me estoy tratando, todos los días he ido a terapia, buscando la manera de poder estar, pero creo que no, este, creo que sería hasta el partido de vuelta. El profesor Juan Ramón Sánchez, técnico del equipo, habla acerca de cómo se encuentra el plantel para encarar este partido del próximo jueves en condición de visitante por las semifinales de este torneo. Todos estamos claros que estamos más próximos al objetivo, eso indica que cada uno de ellos va a dar lo mejor, eso espero. La verdad que es lo mismo, yo sigo creyendo de que nosotros vamos a seguir buscando resultados donde sea, yo siempre lo he dicho, del local de visita, nosotros vamos a buscar ganar, pero por supuesto, tomando en cuenta que tenemos alguna ventaja, por supuesto no perder también nos sirve. De esta forma, Club Deportivo Ayla se reporta listo para encarar este jueves el partido de ida por las semifinales del torneo clausura de la primera división del fútbol profesional en condición de visitante ante los blancos de la Alianza en el Estadio Monumental Cuscatlán. Desde el Polideportivo Don Bosco en la ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.